Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotar la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor pagina para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotar la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página y cómo trabajarla y aquí en derrotar la crisis en afiliado hay una pestaña que pone vídeos de ayuda, le damos y vemos cómo registrarnos, cómo ponerlo en link, etc. En el vídeo de hoy vamos con noticieros, vamos a hablar de tres páginas de las que estamos trabajando, que es ForAppPage, MakeRestShare y ClipSense, vamos a darle para abajo y aquí explica un poquito el noticiero y aquí vamos a empezar con ClipSense, ClipSense sabéis que este fin de semana no habéis podido entrar, el que ha intentado entrar os ha llevado a una página XXX, o sea por no, salían y algunos no la dejaban entrar, entonces que ha pasado que ha habido un hacker, este domingo fue hackeada de una manera un tanto singular, tratamos de entrar y vimos que desviaron la DNS a una página XXX, eso se quiere decir que cuando queríamos hacer a ClipSense nos salía esta página, a los pocos minutos de ocurrir esto, el administrador Jim Grago escribió en un foro explicando el problema, y lo bueno de todo esto es que no ha dañado ni nuestras cuentas, ni el servidor, ni nada, solamente la DNS de ClipSense, entonces van a tardar bastante, un poco de tiempo en arreglarlo, como explico aquí, nos explica un poco lo sucedido y nos comunica que los servidores están intactos, como yo he dicho, que tan solo ha sido un hackeo en la DNS y que puede tardar un poco de tiempo en solucionarse, ya que cuando esté solucionado habrá que propagar de nuevo la DNS y eso siempre tarda. La buena noticia, que ya está todo solucionado, y ClipSense sigue dando muestras de su buena reputación, si alguno ha podido entrar y ha podido trabajar que me lo ponga debajo del vídeo sin problema, en comentarios para que todo el mundo sepamos que ya debemos entrar en ClipSense, aquí está el comunicado explicando, el que sepa un poquito de inglés lo puede mirar y aquí explica un poquito lo que está pasando, otra de las páginas que estamos trabajando es MxRechardes, que ha pasado con MxRechardes, que ha habido algunos listos que han hecho multicuentas, entonces la página se ha dado cuenta y que ha pasado, que han quitado de los 100 anuncios al día y ganábamos 0,50 céntimos, eso ya lo han quitado, entonces también ha sido hackeada, como por aquí, la diferencia que aquí ha sido un ataque 2, este tipo de ataques hacen que los servidores se tazaturen, o sea que este fin de semana MxRechardes, y es verdad, iba un poquito lento, y no nos dejaba entrar a pena, se tazaturaba mucho, entonces sobre los cambios en el modelo de negocio que han sacado en la noticia, comentar que no solo mejore para los usuarios que queremos ganar dinero de manera gratuita, el motivo es que ya no pagan 0,005 por anuncio visto, eso ya no lo pagan, y que pasa, que estos 100 anuncios diarios, pero el cambio sustancial es que en vez de ganar dinero, nos da la posibilidad de ganar el paquete de publicidad de 50 dólares, ¿cuál es que podemos hacer a aquellos usuarios que no llegan al mínimo de 25 dólares para hacer su tas pago, tienen dos opciones, continuar viendo un anuncio PTC, para llegar al mínimo de pago, son los anuncios que menos dinero nos llegan, pero llegan, o comprar paquete de publicidad para que vayan sumando las cantidades, esas son las dos opciones que doy, el que quiera saber más o tenga alguna duda que me la ponga debajo del video, un comentario y yo le ayudaré con muchísimo gusto, entonces en la noticia pone que durante los próximos días veremos cómo se implantan nuevas opciones para ganar dinero, eso también es muy importante, que aparte de eso habrá otras opciones para ganar dinero, la otra opción es la otra página que quiero hablar es Foraspeg, Foraspeg sabéis que en poco tiempo está habiendo muchísimos cambios, eso tampoco es bueno para ninguno, entonces ahora para poder cobrar tenemos que comprar una membresía cuyo valor es del 2% de los paquetes de 10 dólares, que tenemos activos, eso tampoco lo veo yo bien, pero bueno, la nueva noticia es que aquellos usuarios que tienen paquete de 10 dólares por valor inferior a 100 dólares, nos pagan las membresías, aquí pongo un ejemplo, ejemplo, tengo 9 paquetes de 10 dólares, total 90 dólares, no he pagado membresía, tengo 15 paquetes de 10 dólares, total 150 dólares, si pago membresía el 2%, es decir 3 euros, 3 dólares, perdón, para que lo sepáis, la regla fundamental es que la membresía hay que pagarla con dinero extenido de la plataforma, o sea que no se puede pagar con dinero de la plataforma, tenemos que pagarla mediante paisa, bitcoin o ad backcash, que es otro, digamos, otro procesador, que lo tenemos aquí, en ayuda, aquí, a ver si lo veo, procesador de pago, le damos y ahí tenemos que los procesadores que estamos ediciendo, y explicando, entonces, y vamos por aquí, entonces, los retiros de cada 15 días son un mínimo de 50 dólares, un máximo de 2.000 dólares, y con un 5% de comisión, que también nos cobrarán, entonces, cada uno ya puede sacar sus conclusiones, los que quieran ponerme debajo del vídeo, que me lo ponga, en comentarios, que yo le ayudaré con muchísimo gusto, y si hay alguien que pueda aumentar un poquito de lo que yo he dicho, también me lo ponga, para que todo el mundo nos enteremos, y podamos sacar nuestras propias conclusiones, bueno, yo creo que ha quedado muy claro, las 3 páginas que estamos trabajando, o sea, clicense, make it, resshare, y foraspace, son de las que yo os quería atrablar, bueno, como digo en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, que podéis suscribir, para saber cuáles son los vídeos, y le podéis dar el cito que está para arriba, no os cuesta nada, me ha sido un favor un montón de grandes, gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo, en la adiós.